Tren Maya, reporte de avances, 23 de mayo de 2022. En el tramo 1, ya inició la construcción de la estación del tren en Escárcega, Campeche. Para ello se trabaja en la cimentación del edificio que albergará la estación, así como en la excavación para cisternas, cárcamos y cuarto de máquinas. En Candelaria, Campeche, se realiza la perforación y habilitado de acero de pilotes para la construcción del viaducto por el que cruzará el Tren Maya. Esto permitirá la circulación de personas y vehículos por debajo del viaducto, manteniendo la integración de la comunidad. También en Candelaria, continúan los trabajos de conformación del terraplén. En todo el tramo 1 ya se ha avanzado 155 kilómetros de terracería, lo que representa casi 70% del total del tramo. En el tramo 2, en la localidad de Santa Cruz, Gesell Chacán, en Campeche, avanzan los trabajos del terraplén y la conformación de la capa de subrasante. En el tramo 3, a la altura de los municipios de Copomá y Chocholá, avanza la instalación de registros prefabricados y ductos eléctricos sobre la vía. En el tramo 4 ya inició la soldadura de rieles para facilitar el montaje de vía. Para este trabajo se arman filas de riel por segmentos, con tramos de 1.200 metros. Ya son 108.000 los empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya. El Tren Maya avanza. Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil